Hola a todos, el día de hoy traemos un proyecto para hacer torcidos. La mayoría de los materiales los tenemos en casa o en la oficina y son los siguientes. Además nos ayudaremos de unas pinzas de punta, un palito largo, un cordel y una navaja. Empiezo cortando el popote por la mitad. En los plumones quitaré la tapa posterior, la punta y el interior y cortaré la base a una pulgada. Me ayudó con las pinzas para quitar la tapa. Ahora quito el interior. Como este plumón está seco, quebré la punta con las pinzas, pero el palito ayudó a empujarle. En el interior tiene unos dientitos, por eso corté la base a una pulgada. En esta posición, a los clips le reduciremos la curva de abajo y la de en medio, con ayuda de las pinzas. Primero la curva de abajo. Ahora la curva del centro. Ahora la curva del centro. Ahora vamos a armar. Con la liga envuelvo la pluma introduciendo una curva dentro de la otra y estiro muy bien. Debe quedar al ras donde va la tapa. Introduzco el popote en el cilindro del plumón. Con un nudo sencillo amarro el cordel a la liga. Con el otro extremo del cordel lo introduzco en el popote hasta sacarlo por el otro lado. Jalo para estirar la liga. Cuando encuentro la liga la detengo e introduzco la curva inferior del clip. Desato el cordel. Y con cuidado introduzco el clip en el popote. Con la punta de las pinzas curveo la punta del clip con el fin de no lastimarnos. Ahora repito el procedimiento pero en la tapa. Con la liga envuelvo la tapa e introduzco una curva dentro de la otra y estiro muy bien. Introduzco el popote en el cilindro del plumón. Con un nudo sencillo amarro el cordel a la liga. Y con el otro extremo del cordel lo introduzco en el popote hasta sacarlo por el otro lado. Jalo para estirar la liga. Cuando la encuentro la detengo e introduzco la curva inferior del clip. Desato el cordel. Con cuidado introduzco el clip en el popote. Con las pinzas hago una curva en la punta del clip. Ahora veamos cómo funciona el artilugio en Lucrecia. La pluma separada de la tapa tomo un mechón. Introduzco el mechón entre el clip y el popote. Empujo el clip hacia arriba y deslizo hacia la punta del cabello. Tomo el cilindro con una mano y con la otra mano giro la punta en sentido de las manecillas del reloj. Hasta obtener el torcido deseado. Realizo lo mismo en el otro mechón. Introduzco el mechón entre el clip y el popote. Empujo el clip hacia arriba y deslizo hacia la punta del cabello. Tomo el cilindro con una mano. Con la otra mano giro la tapa en sentido de las manecillas del reloj. Hasta obtener el torcido deseado. Tengo la pluma a la tapa y giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Giro hasta obtener el torcido deseado. Después solo retiro las punta del mechón entre el clip y el popote. Tomo el cilindro con una mano y con la otra giro en sentido de las manecillas del reloj hasta obtener el torcido deseado. E igual en el otro mechón. Recuerda que la pluma y la tapa deben girar hacia el mismo sentido. Cuando están juntos giran en sentido contrario. Después retiro las puntas del trenzador. Ahora en la modelo de carne y hueso. Introduzco la punta del mechón entre el clip y el popote. Tomo el cilindro con una mano. Con la otra mano giro en sentido de las manecillas del reloj hasta obtener el torcido deseado. Realizo lo mismo en el otro mechón. Uno la tapa y la pluma. Giro en sentido contrario. Retiro las puntas del trenzador. Del otro lado realizo otro torcido. Esto es un pequeño proyecto con accesorios caseros. En el internet venden estos trenzadores que utilizan baterías y cuestan entre 15 y 25 dólares. Pero si quieres reciclar y divertirte un poco, inténtalo. Te entretendrá. Cuando ya están listos mis torcidos, los uno con una liga. Y por fin, este es el resultado. Es todo por el momento, amigos. Muchas gracias por visitarnos. Bye. Bye. ¡Bye!